La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronosticó que para este miércoles ocurrirán lluvias contronadas desde las horas matutinas debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. En su informe del tiempo, la institución indicó que los aguaceros serán más notables para Samaná, María Trinidad Sánchez, así como Atomayor, el Ceibo y la Altagracia, en el sureste. La ONAMET precisó que, en la tarde y primeras horas de la noche, los nublados con aguaceros pueden ser de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento seguirán afectando las provincias mencionadas. Para este miércoles 29 de mayo 2024, no ha comenzado el verano de manera oficial en el hemisferio norte y hay muchas regiones registrando temperaturas extremadamente calurosas. Zonas de América, de Europa, de Asia, pero también de África, experimentando unas temperaturas muy calientes, atípico para esta época del año. Y así lo seguiremos viendo durante las próximas semanas, porque será el 20 de junio cuando comience el verano en nuestra región. Las temperaturas en las últimas 24 horas subieron por encima de 52 grados Celsius en la provincia de Sint, en el sur de Pakistán, la más alta previo al verano y cerca del récord registrado en ese país en medio de una ola de calor en curso. La lectura más alta ocurre usualmente en verano, entre julio y septiembre, con un máximo histórico de 54 grados Celsius. Más cerca del Caribe, México está experimentando una ola de calor extraordinaria que ha causado la muerte de al menos 48 personas al colocarse en 45 grados Celsius, un registro histórico previo al verano. Una circulación anticiclónica o sistema de alta presión está activando la tercera ola de calor de este año en México. En las próximas semanas, también las autoridades esperan temperaturas superiores a 45 grados Celsius. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, las olas de calor cobran la vida de por lo menos 489 mil personas cada año, una cifra que va en aumento por la prolongación de las temperaturas extremas, especialmente en el hemisferio norte. Y la región del Caribe no escapa a esta realidad con una sensación térmica muy elevada, la cual se ha establecido en las últimas semanas, especialmente desde abril. Se ha mantenido en el transcurso de mayo, refrescándose ligeramente el ambiente por los efectos de las vaguadas, pero regresando nueva vez debido a que la humedad marina es muy elevada y así incrementa esta sensación térmica en gran parte de nuestra zona de pronóstico. Y para verano, veremos cómo estará incrementando de manera significativa la temperatura en toda la región caribeña. Así que mucha atención en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, las Antillas Menores, también Venezuela y Colombia y Centroamérica, porque tendremos unas temperaturas extremadamente calientes este año 2024. En cuanto a las condiciones meteorológicas, veremos ya en las próximas horas cómo la segunda onda tropical empezará a transitar al este del Mar Caribe. Ese fenómeno atmosférico no ha traído abundante humedad y nubosidad. Por lo tanto, estaría moviéndose más al sur de nuestra región. Pero entre esta tarde y mañana podría combinarse con los efectos de la vaguada que permanecerá muy cerca de nuestra región. Seguimos recibiendo nubosidad indirecta de la onda tropical, la primera de esta temporada, la cual sigue inyectando nubosidad indirecta. Desde el suroeste del Mar Caribe hay abundante humedad generada por un sistema de baja presión que está localizado al norte de Colombia. Y aquí tenemos esta nubosidad generando precipitaciones variadas en diferentes zonas de República Dominicana. Ahora uniéndose la onda tropical, la segunda de esta temporada, la cual estará transitando entre hoy, mañana y el viernes al sur de Puerto Rico, al sur de República Dominicana y al sur de Haití, para combinarse con los factores atmosféricos en nuestra zona de pronóstico. Así que mucha atención porque van a permanecer las precipitaciones en diferentes islas de la región del Caribe. Vamos a ver el modelo de pronóstico, el GFS que presenta para nuestro país. Ahora en el transcurso de la mañana y durante la madrugada han ocurrido algunas precipitaciones moderadas hacia el sur, también hacia el sureste, hacia el este y hacia el noreste, incluyendo el Gran Santo Domingo y San Cristóbal con algunas precipitaciones moderadas. Ahora en el transcurso de la mañana seguiremos viendo estas posibilidades de lluvias hacia el este del país y también hacia el noreste sin descartar algunos chubascos en el sur oeste. Esto por los efectos de la vaguada al noreste de la región del Caribe. Vamos a ver cerca del mediodía las condiciones atmosféricas empujando nubosidad desde la región marina hasta el territorio nacional. Es por eso que se esperan algunos chubascos en la Romana, San Pedro, también en Samaná, la provincia Duarte, Monte Plata, zonas del Gran Santo Domingo y de San Cristóbal, así también Monseñor Noel, zonas de la Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y la provincia María Trinidad Sánchez. Algunos chubascos no se descartan en Barahona y algunas otras localidades de la cordillera central. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde tendremos un aumento de la nubosidad por los efectos de la vaguada, el viento húmedo y la cercanía de la onda tropical. Es por eso que la nubosidad estará incrementándose hacia la cordillera central, la ocurrencia de aguaceros hacia el norte, noroeste, también zona fronteriza, algunas comunidades del sur y hacia el noreste del país, sin descartar algunos chubascos en el este. Al final de la tarde tendremos en pronóstico un aumento de los aguaceros, de manera especial hacia la cordillera central, noroeste y también hacia el norte. Podrían desarrollarse algunas descargas eléctricas y también algunas ráfagas de viento moderadas. Mientras tanto hacia el sur, suroeste, también hacia el sureste, noreste y hacia el este estarían ocurriendo lluvias entre moderadas y fuertes en ocasiones sin descartar algunas tronadas. Y para la noche el modelo de pronóstico está presentando el incremento de las precipitaciones por los factores que ya hemos mencionado. ¿Cómo estará llegando esta humedad marina hasta el territorio nacional para así mantener los periodos lluviosos en el noreste del país, en el norte, pero sobre todo en la zona fronteriza y hacia el noroeste, incluyendo la cordillera central y la extensión de las lluvias moderadas hacia el sur y hacia el sureste del territorio nacional con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento? Al final de la noche, sobre todo vamos a tener en pronóstico para el territorio dominicano la permanencia de estas precipitaciones, sobre todo hacia la región norte, hacia la cordillera central, noroeste, zona fronteriza, hacia el noreste y también hacia el sureste, incluyendo el gran santo domingo. Vamos a ver el pronóstico extendido para República Dominicana, presentando así más precipitaciones por los efectos de la misma vaguada y del viento húmedo. La onda tropical ya estará avanzando al sur de nuestra zona de pronóstico y por lo tanto más humedad estará llegando desde la región marina, sobre todo hacia la región del Cibao. Estarían desarrollándose estas precipitaciones entre moderadas y fuertes y algunas lluvias dispersas hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el sur del país. Vamos a ver para el viernes, ya que el pronóstico está presentando un incremento de las precipitaciones por los efectos de la onda tropical. Vemos cómo el sistema ya se ubicará justo al sur, suroeste de República Dominicana, en aguas del Mar Caribe, ganando intensidad, absorbiendo abundante humedad y así desarrollándose. Es por eso que esa misma nubosidad en la tarde y en la noche estaría moviéndose cerca del territorio nacional y es por eso que se esperan algunas lluvias hacia el este, hacia el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, hacia el sur y hacia el suroeste, incluyendo esta vez la cordillera central, la zona fronteriza, el norte y el noroeste. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, esta misma nubosidad podría desplazarse hacia el territorio nacional para provocar abundantes precipitaciones. Precisamente el sábado, en el transcurso de la tarde y de la noche, vamos a ver cómo el modelo está previendo la ocurrencia de más precipitaciones, esta vez ubicada sobre todo hacia la región del Cibao en el transcurso de la tarde. Sin embargo, en el transcurso de la mañana, las lluvias podrían estar concentradas hacia la cordillera central, también hacia el suroeste, hacia el sur y hacia el sureste, y ya después del mediodía, incrementando hacia la región norte. El domingo, el pronóstico prevé igualmente la influencia de los factores atmosféricos. La onda tropical, uniéndose a los efectos de la vaguada del viento húmedo y así las temperaturas calurosas estarán manteniendo estas precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Para la tarde y la noche, se espera la mayor producción de lluvias en el litoral caribeño del territorio nacional, pero también extendiéndose hacia el noreste, hacia el norte y parte de la cordillera central. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 3 de la mañana, se ocultará esta noche a las 7 y 12 pm. Tendremos 13 horas con 9 minutos de luz solar. La luna salió a las 12 y 6 de esta madrugada, se ocultará a las 11 y 39 am. Está en fase menguante, con 61% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 39 grados Celsius. El contenido de humedad de 80%. Estas han sido las informaciones meteorológicas.